8. Austeridad republicana. Mucho se ha insistido en que no podemos promover el desarrollo por falta de presupuesto, lo cual es falso. Las finanzas y la riqueza pública de México, aún con el progresivo deterioro padecido durante el periodo neoliberal, siguen siendo cuantiosas e importantes. 9. Una cosa es que el Estado no deba asfixiar la iniciativa de la sociedad civil ni impedir de manera absurda la participación conjunta y ordenada de los sectores público, privado y social, y otra muy distinta es que el Estado no asuma su función de promotor del desarrollo por una supuesta incapacidad económica. El problema es la corrupción, no la debilidad de las finanzas públicas. 10. En 2017, como vimos, el presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados fue de 4.9 billones de pesos, es decir, corresponde a 13.000 pesos mensuales por familia, aproximadamente. Sin embargo, en nuestro país, una gran cantidad del presupuesto no se destina a promover el desarrollo ni el bienestar social sino a facilitar el saqueo o traslado de bienes de la nación a particulares, nacionales o extranjeros. 11. El presupuesto se utiliza para mantener una onerosa estructura burocrática al servicio de la mafia del poder. Por eso sostengo que la austeridad no sólo es un asunto administrativo sino de principios. 12. Los gobernantes, como decía el presidente Juárez, no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad, no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes, no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley ha señalado, y, agrego, no debe haber gobierno rico con pueblo pobre. 13. La aplicación de una política de austeridad nos permitirá, junto con el combate a la corrupción, contar con presupuesto suficiente para promover el desarrollo y garantizar el bienestar de todos. Con esta estrategia no habrá necesidad de aumentar impuestos en términos reales ni de crear nuevas contribuciones, y tampoco se caería en déficit o en el financiamiento del desarrollo con deuda. Pública. El presupuesto aprobado para 2017 fue de 4.9 billones, de ese monto, el gasto no programable ascendió a 1 billón 338 mil millones, 27%, y el gasto programable a 3 billones 550 mil millones de pesos, 73%. El gasto no programable se integra, básicamente, por dos rubros, el pago de intereses de la deuda pública, que absorbe el 43%, y las participaciones de recursos a entidades federativas que representan el 55%. Estos dos ramos no suman el 100% porque hay un pequeño porcentaje registrado como adeudos de ejercicios fiscales anteriores que implica alrededor de 2%. Por su parte, el gasto programable se compone de gasto corriente, que consume el 84% y el llamado gasto de inversión, al que se destina el 16%. Nuestro plan de ahorro y reasignación. Presupuestal implica liberar del gasto no programable 5 mil millones del costo financiero de la deuda. Asimismo, se propone reorientar 357 mil millones de pesos del gasto corriente, es decir, ahorrar el 12%. La aplicación de esta fórmula nos permitirá incrementar la inversión gubernamental de 585 mil 399 millones a 947 mil 64 millones, o sea, 62%. La nueva distribución del presupuesto quedaría de la siguiente manera. 1. El pago de intereses de la deuda incluye las erogaciones que realiza la unidad de crédito público en el ramo 34 erogaciones para los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca por 20 mil 500. 567 millones en el aprobado y el ajustado en 2016, así como 35 mil 849 millones en el aprobado 2017. Fuente. Presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 y 2017, y para el presupuesto ajustado 2016 se consideran los dos recortes anunciados por la Federación. El presupuesto se encuentra neteado, es decir, se excluyen los subsidios y transferencias del Gobierno Federal a las entidades de control directo y empresas productivas del Estado, así como las aportaciones al Issste. ¿Cómo hacerlo? Para liberar y reasignar partidas del presupuesto, se utilizarán varios instrumentos y criterios. Ejemplos. El ahorro por 5 mil millones de pesos en el pago de intereses de la deuda se logrará de la siguiente manera. A. El Gobierno hará el compromiso de fortalecer la política financiera al no incurrir en déficit porque no se gastará más de lo presupuestado ni se aumentará la deuda en términos reales. B. La confianza en la seguridad de las inversiones y su respectivo rendimiento generará un mejor ambiente para obtener mejores condiciones en el refinanciamiento y la disminución del pago de intereses. C. La reducción que proponemos es bastante conservadora, en el entendido de que, al mes de septiembre de 2016, la deuda pública neta del sector público presupuestario fue de 9 billones 211 mil millones de pesos y consumirá cerca de 480 mil millones por concepto de intereses, comisiones y gastos de la deuda al cierre del año. En el Plan Oficial de 2017 se destinan a este rubro 568 mil millones de pesos. D. Se procurará que en todo el proceso de reestructuración de la deuda federal el Banco de México participe lo más activamente posible en su papel de agente financiero y asesor del gobierno federal. E. Esta institución siempre será consultada para evitar que las inversiones públicas y otros factores como los incrementos salariales desaten la inflación. En cuanto a la reducción del gasto corriente, la propuesta consiste en ahorrar del capítulo 1000, denominado Servicios Personales, cuyo monto asciende a 1 billón 164 mil millones, el 11%, o sea 132 mil millones. La mayor parte del dinero de este capítulo del presupuesto se destina al pago de sueldos y a otras percepciones ordinarias y extraordinarias. En la actualidad no existe claridad sobre el ingreso real recibido por los funcionarios públicos, es decir, se oculta la entrega de bonos y pagos extraordinarios de distinta índole, de modo que lo primero será transparentar el costo de cada plaza en el gobierno federal, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 127 constitucional. De todas maneras, aún sin incluir otros gastos, en 2017 la plantilla de personal disponible comprende a 1,766, 191 servidores públicos y representaba una erogación anual de 740 mil 43 millones de pesos, 64% del costo total del capítulo de Servicios Personales. El ahorro que proponemos significa reducir a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos, aquellos que ganan más de un millón de pesos anuales. Se trata de una disminución progresiva y proporcional de jefe de departamento hacia arriba. La escala progresiva significa que los recortes serán moderados en niveles de mandos medios e irán aumentando conforme se incrementan los sueldos. Por ejemplo, el presidente, los secretarios, diputados, senadores, magistrados y ministros de la Corte, que reciben más de 220 mil pesos mensuales, obtendrán 110 mil como sueldo neto y nadie ganará más de esa cantidad. Partimos del criterio de que los altos funcionarios públicos en nuestro país ganan demasiado, o dicho de otra forma, los sueldos en el gobierno están inflados en los niveles altos. La burocracia dorada en nuestro país se distingue por ser la que más gana en el mundo, por consumir la mayor cantidad de presupuesto y por devengar sueldos superiores a los recibidos por los empleados del sector privado. En 2016 en el gobierno estadounidense solo el presidente Barack Obama ganaba más que los altos funcionarios públicos de México, pero los ministros de la Suprema Corte, los consejeros de la Judicatura y el presidente del Tribunal Electoral de nuestro país tenían percepciones mayores que las de los presidentes o primeros ministros de Canadá, Alemania, Suecia, Reino Unido, Japón, Sudáfrica, Chile, Brasil o Italia. 1. En 2016, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Federación, los consejeros de la Judicatura y el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tenían las mismas remuneraciones. Pero además de las percepciones salariales propiamente dichas, la elite burocrática del país goza de servicios médicos privados y algunos de sus integrantes se pagan hasta cirugías plásticas a costillas del erario, tienen fondos especiales de retiro así como créditos baratos para adquirir casas y automóviles. Paradójicamente, se han pretendido justificar los elevados sueldos y otras prácticas inmorales de los altos funcionarios públicos con el pretexto de que el retribuirlos con semejante exceso los convertirá en incorruptibles y eficientes, cuando en realidad ocurre exactamente lo opuesto. En un país donde la inmensa mayoría de la población sobrevive en la pobreza, el que alguien acepte ganar en el servicio público esas cantidades de dinero y contar con otros privilegios es una inobjetable muestra de deshonestidad. El mito de que los directivos del sector privado ganan más que los funcionarios públicos es absolutamente falso. Los gerentes de Sunbonds, Coca-Cola, Bimbo, así como los de bancos y centros comerciales reciben menos de la mitad de lo que gana un secretario del gabinete y tres veces menos de lo que obtienen los ministros de la Suprema Corte. En 2010, la remuneración media mensual en el sector público fue de 23 mil 456 pesos, mientras que el salario medio en asegurados del Instituto Mexicano del Seguro Social fue apenas de 6 mil 888 pesos mensuales. Ese mismo año, la Cámara Americana de Comercio aplicó una encuesta en las empresas privadas y descubrió que el ingreso mensual de un director general era de 89 mil 808 pesos, en tanto que en el gobierno federal un funcionario de ese mismo nivel percibía 143 mil 297 pesos. Así pues, con el solo hecho de reducir a la mitad los sueldos de los servidores públicos de cúpula se obtendría un ahorro de alrededor de 70 mil 360 millones de pesos. Pero esta medida no será suficiente si no se termina con la discrecionalidad y opacidad que existe en la contratación de trabajadores eventuales y por honorarios, toda vez que la Federación no informa de todas esas plazas ni a cuanto asciende la totalidad de sus remuneraciones. En 2015 la partida número 12 mil 101, Honorarios asimilables a salarios, tenía un presupuesto autorizado de 6 mil 830 millones de pesos, pero se ejercieron 9,127 millones, asimismo, la partida 12 mil 201 denominada, sueldos base al personal eventual. Alcanzaba los 12,806 millones, y en ese mismo año, la Oficina de la Presidencia de la República. Tenía 18,3 millones autorizados, pero ejerció 398 millones. Según nuestro cálculo, con un buen manejo de la nómina de honorarios y eventuales pueden ahorrarse 7 mil 619 millones de pesos. Del capítulo 1000 del presupuesto se propone eliminar la partida 14 mil 404 llamada, seguro de separación individualizada. Se trata de una caja de ahorro especial, mediante la cual el funcionario deposita una cantidad cada mes, vamos a decir 10 mil pesos, por ejemplo, y el gobierno le aporta un monto similar. Así, cuando el funcionario se retira o cambia de empleo, se lleva lo acumulado. En 2017 este mecanismo abusivo y oneroso le costó al erario 8 mil 970 millones. Por las mismas razones se propone eliminar el seguro de gastos médicos mayores que se asigna a los funcionarios de mando medio y superior, partida 14 mil 403, y que en 2017 representa un monto de 4 mil 322 millones de pesos. La propuesta incluye un nuevo diseño y funcionamiento de gobierno con prioridad en los proyectos. Estratégicos para el desarrollo. Se evitarán la duplicidad de funciones, la dispersión y los programas. Solo de carácter testimonial y de poco impacto en la economía y el bienestar del pueblo. En otras palabras, desaparecerán cargos y áreas administrativas no fundamentales. De entrada, vamos a instruir a quienes corresponda para que las 19 Secretarías de Estado operen únicamente con el 30% de los funcionarios de confianza del más alto nivel de los que tienen asignados actualmente. Es decir, la nómina de 2017, que incluye a subsecretarios, oficiales mayores, titulares de unidad, coordinadores generales, delegados, directores generales, directores y asesores, que actualmente es de 6 mil 244 funcionarios, se reducirá a mil 827 plazas. Es oportuno recordar que en todo el sector público hubo, de 2012 a 2017, un incremento de 27 mil 885 plazas de altos cargos que tienen asignada, cada una, remuneración ordinaria anual de más de un millón de pesos. El plan de austeridad incluye la cancelación de los cargos de secretarios privados o equivalentes, también se eliminarán las plazas de confianza de director general adjunto, sólo dispondrán de escoltas los servidores públicos encargados de la seguridad y de la Procuración de Justicia. El Estado Mayor Presidencial se incorporará por completo a la Secretaría de la Defensa Nacional. La reestructuración propuesta nos permitirá ahorrar 13 mil 878 millones adicionales. La otra gran oportunidad de liberar fondos para el desarrollo consiste en obtener ahorros en todas las compras de bienes y servicios que realiza el gobierno. En febrero de 2012, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, aseguró que si el gobierno de México mejorara sus procesos de compra podría ahorrar 120 mil millones de pesos. Casi al mismo tiempo, en el foro por el Día de la Competencia, celebrado en marzo de 2012, Elizabeth Yáñez Robles, subsecretaria de la Función Pública del Gobierno Federal, estimó que la corrupción y el cohecho en las licitaciones públicas eran hasta de 100 mil millones de pesos, o de entre 7 y 10 por ciento de todas las compras del gobierno. ¿Cómo? Es público y notorio la práctica común de la Comisión del 10 por ciento y el soborno a intermediarios y funcionarios corruptos actualmente llega a ser el doble. Es inocultable el enriquecimiento desmedido de funcionarios federales, de muchos gobernadores y sus funcionarios, así como de presidentes municipales que agregan a la inmoralidad el agravante de la prepotencia y la fanfarronería. En nuestro país se habla mucho, como una forma de desahogo, sobre las mordidas de los agentes de tránsito, la participación de policías en grupos delincuenciales, los sobornos en las ventanillas, el uso indebido de espacios públicos por el comercio informal o la renta de lugares para estacionamiento por parte de los llamados bienes, bienes y otros casos que molestan mucho a los ciudadanos. Pero la corrupción mayor, como lo venimos señalando, es la registrada en las cúpulas del poder político y económico. Además del gran saqueo de los de arriba, el modelo neoliberal da cobijo, o cuando menos coartada, a un conjunto de prácticas de corrupción, que, con menos reflectores pero con un fuerte impacto en la economía y en la eficacia de la función pública, se presentan en los procesos de adquisición de bienes, arrendamientos y prestación de servicios, así como en la ejecución de obra pública, proyectos de prestación de servicios, asociaciones público-privadas, pidiregas, la entrega de subpensiones y subsidios a empresas privadas nacionales y extranjeras, los recursos etiquetados, aprobados por la Cámara de Diputados para las entidades federativas y municipios, la participación en fideicomisos y un largo etcétera. Entre las prácticas que se han observado en las adquisiciones, arrendamientos y obras públicas, se ha comprobado muchas veces el pago ilegal de comisiones para los altos funcionarios que tienen como parte de sus atribuciones realizar los procesos licitatorios y evaluar las propuestas técnicas y económicas para determinar al ganador de los concursos que se convocan para asignar contratos. Como ejemplo de lo anterior, durante el proceso de formalización legal de los contratos es común que se cobre entre 10 y 20 por ciento como costo por la asignación. Adicionalmente el pago. Es el pago extraoficial, antes mencionado, que se establece con funcionarios de nivel medio o superior, o de plano con altos funcionarios, existen otros apoyos que las empresas tienen que pagar y que llegan a significar otro 5 por ciento del importe contratado, tales como el que se destina a quien revisa y autoriza la estimación, al residente que avala la volumetría de obra, al que recepciona los bienes y al que realiza el pago. Es decir, se reparten recursos a toda la estructura piramidal que da seguimiento a la ejecución de las obras y adquisiciones, afectando a las empresas contratistas hasta en 25 por ciento de sus recursos, lo cual invariablemente también afecta los alcances y la calidad de los trabajos realizados y la productividad y la competitividad generales de la economía nacional. En las áreas de gobierno que reciben los bienes solicitados muchas veces se propone a los proveedores que entreguen menos de la totalidad de los productos adquiridos y los funcionarios encargados de la recepción, a cambio de un beneficio monetario, los reciben como si estuvieran completos. Así, ocurre en el caso de los medicamentos. El área que los recibe informa en falso que le entregaron la totalidad del pedido, sin que así haya sido físicamente. A eso se agrega que, al no haber un adecuado control de inventarios, los encargados de entregar los medicamentos a los usuarios también extraen ilícitamente cantidades de estos. Así garantizan su venta y sus correspondientes ingresos ilegales, al comercializar los productos en el mercado negro para obtener importantes ganancias, aunque atenten contra la salud de la población debido a la escasez de medicinas. Otro esquema que se utiliza para cometer ilícitos se observa cuando algunas áreas solicitan el mantenimiento de tal o cual equipo, aunque no requiera ese servicio. Las áreas de adquisiciones o obras lo concursan, asignan al ganador, quien lo repara y lo regresa a la institución para cobrar por un servicio que no realizó. Tal es el nivel de colusión entre funcionarios y empresas contratistas. Como se puede concluir, en el conjunto de actividades gubernamentales relacionadas con la contratación de servicios, equipos o suministro de bienes y obras a particulares, se llevan a cabo trampas orientadas a que algunos funcionarios o empleados públicos obtengan beneficios indebidos. Son medidas fraudulentas relativamente comunes, pero no difíciles de erradicar. Estos comportamientos corruptos, aparentemente estructurales, se van a eliminar con relativa facilidad porque, entre otras cosas, el Presidente de la República no será parte de esos arreglos y, por el contrario, se convertirá en el principal guardián del presupuesto y en promotor decidido de la nueva cultura de honestidad dentro del gobierno y en la sociedad. Según nuestras estimaciones, con la supresión del robo, los sobornos, los sobreprecios y la mala calidad de obras, servicios y productos, así como con el combate a las ineficiencias, podremos eliminar un desperdicio de recursos del orden de 120 mil millones de pesos. Tenemos la experiencia para operar con legalidad, eficacia y honestidad. En 2002 el gobierno del Distrito Federal llevó a cabo la compra de 45 trenes con 405 vagones para el metro, con una inversión total de 7.504 millones de pesos. La decisión se tomó porque desde 1992 no se adquirían trenes de rodadura neumática y existía la necesidad de aumentar la frecuencia en toda la red por donde se transportan cuatro 500,000 personas diariamente. En ese entonces existían 302 trenes para el funcionamiento del metro, 269 de rodadura neumática y 33 de rodadura férrea. Y en el año 2000, con el mismo equipo, se puso en funcionamiento la línea B, lo cual disminuyó la frecuencia de viajes a las estaciones. Por eso se decidió incrementar en 17% el número de trenes propiedad de ese sistema de transporte público. Esta adquisición, la más cuantiosa de gobierno, se llevó a cabo con absoluta transparencia, evitando vergonzosos sucesos del pasado. Para ello se invitó a participar como observadores en todo el proceso a ciudadanos de inobjetable honestidad, Froilán López, Narváez, Elena Gallegos, Katia de Artigues, Rogelio Ramírez de la O, Horacio Labastida, Luis Alejandro, Ferrer Argote, Juan Manuel Arriaga y Baltasar Mena Iniesta. Debido a este procedimiento no hubo entre los concursantes ninguna impugnación. El contrato se otorgó a la empresa Bamberdir, la cual se comprometió a construir los trenes en su planta de Ciudad Sagún, Hidalgo, para la creación de empleos en el país. El ahorro, con respecto a las adquisiciones anteriores, fue de más de 50%. Es fundamental que exista acompañamiento y fiscalización ciudadana en las adquisiciones y contratos de obras y de servicios públicos. En el caso concreto de las compras de gobierno, además de licitaciones abiertas y la vigilancia de la ciudadanía, se propone compactar los procesos de adquisición de bienes y servicios. Téngase en cuenta que, a pesar de contar con un marco normativo para realizar compras consolidadas, aún se tiene un gran número de unidades compradoras que no utilizan este mecanismo, lo que se traduce en una desagregación significativa para las compras de bienes similares. Así, al menos 20% de las compras que realiza cada una de las agencias federales son de bienes y servicios de uso generalizado, que van desde medicamentos, combustibles, papelería, artículos de oficinas, consumibles y equipos informáticos, herramientas menores, prendas de protección, llantas, uniformes, vestuario, fotocopiado, vales de fin de año, entre otros. Se ahorrará también dejando de comprar naves, aviones y helicópteros. Se venderán los aviones presidenciales y toda la flotilla de aviones y helicópteros del gobierno al servicio de los altos funcionarios públicos. Solo se conservarán los dedicados a la atención médica, la seguridad y la protección civil. El presidente de la república viajará por tierra y en vuelos de líneas comerciales. Durante el gobierno de Calderón y en lo que va del de Peña Nieto, se han adquirido aviones, helicópteros y naves para el ejército, la marina y la procuraduría general de la república por alrededor de 85 mil millones de pesos. Han sido tan sonados los casos de estas adquisiciones, que el gobierno de Francia, con el interés de vender una flotilla de helicópteros para las fuerzas armadas de México, invitó a Peña Nieto y al secretario de la defensa al desfile militar con motivo del aniversario de la toma de la Bastilla. Añado que este gobierno, además del avión presidencial de siete mil quinientos millones de pesos, compró aeronaves de lujo para uso exclusivo del secretario de la defensa y del exprocurador Murillo Karam, con valor de mil quinientos millones de pesos cada una. Por lo demás, se eliminarán erogaciones superfluas y habrá ajustes en gastos de operación y publicidad, rentas, oficinas, remodelaciones, difusión, viajes, sistemas de comunicación y cómputo. Se limitarán los viajes oficiales al extranjero, así como las comitivas, pasajes y viáticos. Se ahorrará en las partidas de gasto de seguridad pública y nacional 33701 y otras asesorías para la operación de programas 33104. En estos casos, hay un comportamiento totalmente irregular, pues, por ejemplo, la partida de seguridad pública la ejerce casi por completo la Secretaría de Gobernación y la información al respecto está reservada. Sin embargo, puede demostrarse que en dos mil quince se autorizó un presupuesto de ciento ochenta y cinco millones, pero, según las cifras consignadas en la cuenta pública, el gasto real fue de siete mil ciento ochenta y cinco millones de pesos. Abundan los ejemplos de irregularidades como esta a lo largo del sexenio en curso. En cuanto a la partida de otras asesorías para la operación de programas, destaca el hecho de que más de la mitad del presupuesto ejercido en dos mil quince lo consumen. P. MEX y la Comisión Federal de Electricidad. No sobra decir que la tecnocracia neoliberal o neoportirista ha llevado a cabo ajustes en la plantilla de personal, pero siempre afectando a sindicalizados. Ha habido incluso campañas de despidos masivos de trabajadores de base y programas de retiro voluntario. En forma paralela, en todo este tiempo ha crecido como nunca la contratación de empleados de confianza, al grado de que las partidas de sueldos y otras prestaciones para cubrir la nómina de la mayoría de los trabajadores son proporcionalmente menores que el monto destinado a pagar a los empleados públicos de la elite. En dos mil dieciséis, el costo de la nómina de percepciones ordinarias de Pemex llegó a setenta y un mil cuatrocientos treinta y dos millones de pesos, de los cuales treinta y siete por ciento comprendió a los veintidós mil ciento cuatro de confianza y el sesenta y tres por ciento restante a los ciento tres mil cuatrocientos noventa y cuatro trabajadores sindicalizados. Con la aclaración pertinente de que Carlos Romero de Champs aparece como sindicalizado, pero en los hechos cobra tanto como el director general de Pemex. Es muy interesante analizar los pormenores de las pensiones que reciben los expresidentes y sus familias. Obviamente, con el propósito de eliminarlas. En este caso no sólo se trata de cuánto se ahorrará, sino de consumar la abolición de una canonjía que ofende a la mayoría de los mexicanos. El antecedente de este privilegio se remonta al Acuerdo siete mil seiscientos treinta y siete emitido por el presidente Luis Echeverría, según el cual los expresidentes requerían personal de las Fuerzas Armadas. Desde entonces, sin razones o motivos de fondo, se decidió asignarles el siguiente personal. Posteriormente, el presidente Miguel de la Madrid emitió el Acuerdo 2763 bis, para agregar a las setenta y ocho plazas del personal militar otras veinticinco de personal civil y una pensión vitalicia equivalente a las remuneraciones de un secretario de Estado, que se incrementa en la misma temporalidad y proporción, además de los beneficios de seguro de vida y gastos médicos mayores. De igual forma, en el Acuerdo de Miguel de la Madrid se considera una pensión para las viudas de los expresidentes, equivalente al ochenta por ciento del sueldo de un secretario de Estado durante el primer año a partir de la muerte del cónyuge, que se irá reduciendo en diez por ciento anual durante los siguientes años hasta llegar al cincuenta por ciento. Las viudas, por esta disposición, también gozarán de seguros de vida y gastos médicos mayores por un monto equivalente a sesenta por ciento, en términos netos de la suma asegurada que correspondería al titular de estas prestaciones. Los hijos de los expresidentes también disfrutarán de un seguro de gastos médicos mayores hasta que cumplan la mayoría de edad. Sumando todas las canonjías de los expresidentes y sus viudas se llega a un monto estimado de doscientos cuarenta y cuatro millones de pesos, como se aprecia a continuación, en el libro Los parásitos del poder se señala que, adicionalmente los expresidentes gozan de otro tipo de beneficios, como el pago mensual de los servicios telefónicos nacionales, de telefonía móvil y larga distancia, derecho a un automóvil para él, otro para su esposa, uno para sus hijos y tres automóviles para sus escoltas, pago, detenencia, verificación y gastos de mantenimiento de los automóviles. También se les cubren los servicios públicos domiciliarios para sus residencias, además del predial y servicios de jardinería, luz y limpieza, sin olvidar los bonos, los cuales no se han cuantificado. En el caso de Luis Echeverría, el acuerdo no fue firmado por el sino por los secretarios de Marina y Defensa, y en el de Miguel de Madrid por el de programación y presupuesto. El pretendido sustento legal de tales acuerdos a la fracción y del artículo 89 constitucional, la cual no faculta al presidente de la República para que pueda conferir estos beneficios a los expresidentes. Se violó así el principio de legalidad que establece que la autoridad solamente puede hacer lo que expresamente le confiere la ley. Por otra parte, es curioso que ninguno de estos acuerdos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, por lo que nunca surtieron efectos legales ni fue obligatoria su observancia. No hay razones ni argumentos jurídicos para mantener la vigencia de los acuerdos porque carecen de cualquier sustento constitucional. Por consiguiente, se deben suprimir los privilegios otorgados con base en tales disposiciones. En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio 2017, artículo 19, fracción 4, párrafo 4 se establece que, el ramo administrativo 02 Oficina de la Presidencia de la República, a que se refiere el anexo 1, inciso b, de este decreto, incluye los recursos para cubrir las compensaciones de quienes han desempeñado el cargo de titular del Ejecutivo Federal o, a falta de éste, a quien en términos de las disposiciones aplicables sea su beneficiario, las, que no podrán exceder el monto que se cubre al primer nivel salarial del puesto de Secretario de Estado, así como aquellas correspondientes al personal de apoyo que tengan asignado, de conformidad con las disposiciones aplicables y con sujeción a los términos de este artículo. Asimismo, incluye los recursos que se asignan a la compensación que se otorga al personal militar del Estado Mayor Presidencial. Las remuneraciones del personal civil de apoyo deberán reportarse en los informes trimestrales y serán públicas en los términos de la legislación. En materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. Pero aunque haya sido aprobado por la Cámara de Diputados, se considera que el pago de esas prerrogativas a los exmandatario no tiene, hay que repetirlo, ninguna base constitucional. A continuación se presenta el cuadro que cuantifica los montos que se pagarán en 2017 tanto a los expresidentes como a sus viudas, conforme a los acuerdos mencionados de Luis Echeverría y Miguel de la Madrid. Es pertinente decir que los expresidentes Carlos Salinas y Ernesto Zedillo supuestamente renunciaron a su pensión, pero no al resto de los beneficios que obviamente representan una suma mayor. Aquí es importante añadir que según el periodista Álvaro Delgado, de la revista Proceso, el 30 de noviembre de 2012, último día de su gobierno, Felipe Calderón reformó el reglamento del Estado Mayor Presidencial para mantener él y su familia el mismo número de elementos de ese cuerpo militar que tuvo a su servicio e inclusive disponer de más personal si lo requiriera. Textualmente, se estableció, los expresidentes de la República mantendrán el mismo número de elementos del Estado Mayor Presidencial que tuvieran asignados para su seguridad y la de su familia con antelación a la entrada en vigor del presente decreto. Lo anterior sin perjuicio de solicitar la autorización a que se refiere la fracción 9 del artículo 11 del reglamento. Esta última fracción dispone que el expresidente y su familia pueden requerir todavía más militares para su protección. En lo que fue la última decisión que tomó antes de entregar el poder a Enrique Peña Nieto, Calderón también modificó el reglamento del Estado Mayor Presidencial para garantizarse atención médica gratuita para él y los miembros de su familia en el centro hospitalario de ese cuerpo militar. Y todavía más, la reforma de Calderón obligó al Estado Mayor Presidencial a Planear, Organizar, Proporcionar y Controlar los servicios para garantizar la seguridad inmediata de los expresidentes de la República y su familia, realizando los análisis de riesgo correspondientes con el fin de proponer la asignación de efectivos y demás medios de seguridad para cada caso en particular. En el artículo anteriormente señalado, se refiere que Calderón tenía ya 425 elementos a su cargo. Esto quiere decir que con la entrada en vigor del citado decreto ha podido seguir contando con ese personal. Esto es, que de 103 personas que se preveían en los acuerdos, el número aumentó a 425, mismas que no fueron cuantificadas por carecer de datos. Bajo ese escenario, y considerando no sólo las canonjías explícitamente otorgadas a los expresidentes, sino también las contempladas en el reglamento del Estado Mayor Presidencial, estimamos que en 2017 el gasto asociado a esta prestación irregular ascendería a 500 millones, considerando únicamente las 425 personas adicionales que ocupa Calderón para su seguridad y la de su familia. Termino este claro ejemplo de prepotencia con un comparativo de lo que cuesta al erario el más reciente expresidente de México respecto a lo que reciben otros exjefes de Estado del mundo. Por congruencia con todo lo anterior, también se ajustará el gasto de operación que realiza la Comisión Federal de Electricidad, ya que se revisarán con especial cuidado los subsidios que reciben las empresas que venden energía a la Comisión Federal de Electricidad. Este es un negocio oscuro, jugosísimo y seguro para las transnacionales y muy costoso para la hacienda pública. Desde que se inició la privatización de la industria eléctrica con la reforma a una ley secundaria en 1992, promovida por Carlos Salinas, las empresas privadas han recibido un subsidio del presupuesto público equivalente a 20 mil millones de pesos anuales. En 2017, de 72 mil 400 millones de pesos que se estima se pagarán a los productores independientes de energía, 47 mil 158 millones se facturarán por concepto de adquisición de energía, que es propiamente lo que producen los privados. Los 25 mil 242 millones de pesos restantes, 35%, les fueron otorgados como pagos de servicios por los llamados cargos fijos por la capacidad de generación de energía. Cabe aclarar que en los contratos suscritos por el gobierno con los productores externos también. De denominados productores externos, se establece que la Comisión Federal de Electricidad tiene que entregarles una cuota adicional por operación y mantenimiento. Es decir, otorgarles un subsidio que no existe ni en Estados Unidos, España ni en ningún lugar del mundo donde haya realmente competencia y libertad de mercado. Lo peor para los consumidores de energía eléctrica en nuestro país es que las tarifas son más altas en México que en Estados Unidos. Estamos conscientes de que deben respetarse los contratos suscritos por autoridades anteriores, pero la mayoría de los documentos fueron originalmente firmados con vigencia a futuro y, dado que habrá nuevas reglas del juego, su revisión amerita un nuevo entendimiento. Añado una última reflexión, los sobreprecios explican cuál es el fondo y el interés que existe en el desmantelamiento del parque de generación de la Comisión Federal de Electricidad. El truco es desplazar a una empresa pública para que su lugar lo ocupe el sector privado, no por búsqueda de eficiencia o mejores costos sino por corrupción y vil negocio. En suma, los ahorros en el gasto del gobierno por el plan de austeridad se obtendrán de la siguiente manera, estoy convencido de que así como la erradicación de las prácticas corruptas significará toda una revolución social pacífica, la austeridad republicana se convertirá en ejemplo de rectitud y moralidad y en la principal fuente para financiar el desarrollo. Para los políticos o funcionarios con mentalidad conservadora o convencional no existen márgenes de reducción del gasto. Según ellos, todo está comprometido y etiquetado, en contraposición, para nosotros la racionalidad del gasto público es un objetivo central. Y claro que hay de dónde echar mano. Pongamos por ejemplo La Estela de Luz, una obra insulsa y frívola del gobierno de Calderón que costó más de 753 millones, es decir, 192% más de lo planeado y se concluyó 16 meses después de lo pactado. O recordemos que las obras públicas de la administración de Peña, como hemos venido señalando, están infladas a más del doble de su costo real. Tenemos la firme. Con la convicción de que si se acaba con la corrupción y se evita el derroche del presupuesto alcanzaremos la meta de ahorrar lo suficiente para financiar el desarrollo. Esta es nuestra propuesta principal en materia de administración pública. Es posible hacer inversiones sin recurrir al endeudamiento. Y repito enfáticamente, es falso que el presupuesto no alcance o no tenga flexibilidad alguna para reasignar partidas y utilizar este importante instrumento de la política pública como una eficaz palanca para promover la producción, el empleo y el bienestar.